Luis Arraez es uno de los bateadores más difíciles de dominar en las grandes ligas. En sus primeros 10 juegos con los Marlins de Miami, acumula 16 imparables en 27 turnos, además de contar con 6 juegos de 2 o más indiscutibles para un promedio de 471. Y es que la producción de Luis Arraez no es de ahora. En la temporada pasada, fue el campeón bate de la Liga Americana con 316 de promedio. Sin embargo, desde el 2021 hasta nuestros días, es el único bateador en las mayores con 300 o más imparables y menos de 100 ponches. En su totalidad, durante este periodo, Luis Arraez acumula 316 incogibles y solamente 94 abanicados. Su presencia en el line-up de Miami significa un plus. Estamos hablando de una organización que no tiene un bateador de 150 hits o más desde el 2019. Con esta producción y de mantener el ritmo, ahora Luis Arraez podrá competir por el título de bateo en la Liga Nacional. Este segmento fue presentado por Maracaibo Bistro, Venezuela en Kitchen and Cocktails.